al molusco no cuelguen el enmascarado dímelo mi gente que está pasando yo soy fredo torres el enmascarado para molucos oye tú sabes sencillo que te suscribas que lees la que comparte de este vídeo que estamos directamente en agradecido a puerto rico porque hoy puede ser un día que marca la historia porque está ahora sigo jugando con santulce y esto va a estar viendo además que a no está roncando diciendo que va a soltar un poquito como un pico labio de lo que va a ser su próximo disco así que chica de esto recuerda que este segmento está ahí ustedes gracias a la gente de original gris chica tanto las redes sociales para que los calles a gente están al día yo soy fredo torres búsquemela en instagram estamos activos venta el jugador de la bsn más dura angelito o walter? este pues el titerito walter walter para mí walter por qué? por qué? a los movimientos y todo en verdad para mí es el mejor walter walter está bien rápido walter 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 por qué walter? oye pero voy a aprovechar que ustedes la pueden entrevistar en esta vez para buscar TV es que tú quieres dime vale para hablarle con ustedes normal vamos a aprovechar como ustedes se sienten? están bien? si súper bien hacen cuánto ustedes están ensayando para este? vamos a ver, tú quieres qué me vas a contestar tú? yo voy a contestar pues dale, hacen cuánto ustedes ensayan para este? bueno primero que nada muchas gracias por la oportunidad mi nombre es Darla Delgado y yo soy la directora ¿verdad? artística de todas estas hermosas bailarinas que se dan cita aquí en cada juego en la cancha ¿verdad? local nosotros ¿verdad? llevamos aquí con los Capitanes de Arecibo aproximadamente 12 años y bueno nos encargamos de llevar a cabo rutinas diferentes en cada juego local para deleitar a todo este público y que esto siempre esté en una movida a otro nivel como lo es el equipo de los Capitanes de Arecibo oye ven acá, bueno la pregunta es obvia pero habla claro, entre Walter y Angelito ¿cuál es el mejor? esa pregunta, mira es más, hasta Walter la contestó mil veces Walter de una no hay más nada pero habla claro, escuchaste la última posible freestyle de Radio Carrión sí, el adiós Carrión Sancho es el mejor artista lo escuché completo el 5 ¿cuál es tu freestyle favorito? el 3 el 3 el 2, el 3 y el 2 el 4 el mío el 3 no he escuchado el último freestyle pero el adiós papi es una bestia la bestia, es más duro el 3 el 3 está bien bella ahora que Molusco está flaquito ¿de qué tú lo disfrazaría? no sé ¿de qué tú disfrazarías a Molusco ya que está flaquito? vamos, tienes que tirarle con este cabrón vamos, ese cabrón está disfrazado ya de vos la esponja cabrón, de la esponja mira, de verdad a mí no me viene nada a la mente me vienen cosas sucias o así como es él todavía podemos ponerlo de los drones estos anaranjados de la autopista todavía está ese sai eeeeh... de tampón papi, ahora que Molusco está flaquito ¿de qué tú lo disfrazaría? jajaja yo sé que estamos en el mes de las brujas y estamos como que resucitando a los muertos ¿qué artista de género de reggaetón a ti te gustaría como que resucitar? por ejemplo, Teo Calderón, Didi, Didi ¿cuál de ellos tú entiendes que debería devolver? ¿debo, debo? ¿todo? este, polaco ¿polaco? no, yo tengo ya la respuesta papi yo re... es un dúo ¿cuál? la guanábana la chesina no hay de otra ese es el mío a fuego ¿qué artista de reggaetón tú resucitarías? porque hace falta el género por ejemplo, Teo Calderón, Didi esta chesina ¿cuál tú resucitarías? ay, Tego Calderón me encanta y yo pienso que él viene por ahí con algo súper duro y nuevo esa gente tiene que venir Don Chesina también está súper cool yo me acuerdo, yo era de mis tiempos ya sabía sí, que tenga la fuerza, que tenga la maña, que tenga... jajajajaja jajajajaja Pablo, claro, ¿te molesta lo que pasó con el bastón y la vestimenta? ¿cuál es tu postura con él? no, Pablo, que todo el mundo se puede vestir como quiera todo el mundo es libre de vestirse y yo entiendo que no... oye, no hay género para la ropa me gusta, me gusta la vuelta que él lleva cacho, mira, el hombre va a haber que hacerle un estudio de mente, cabeza y cuerpo a ver dónde está metido si a él le gusta, yo no me la pongo pero si a él le gusta, pues respeto su opinión o sea, nosotros como bailarines, somos las personas más open-minded de este planeta por lo tanto, que él haga lo que le dé la gana se ve espectacular y que siga haciendo eso y marcando, verdad, la diferencia porque es que tenemos que hacer lo que nos dé la gana ¿cuál es tu postura en contacto? claro, no me importa que él se ponga lo que él quiera mira, dímelo, dímelo estamos activos, estamos activos pero habla claro, ¿Walter o Angelito? ¡Walter! 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 la regale, esta gente son capitales, pero Angelito, Angelito tengo la camisa, pero vayamos campeones, oíste papi, ¡Walter! 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 aquí hay un bandido, aquí hay un bandido ¡Walter! 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 ¿ sound malusco? ¡¿se puede hablar malo? ¡¿sí?! ¡MALUCA CABRÓN! ¿Walter o Angelito, quién es el más duro? papi, ¡Walter! ¿y tú tu te lo dices porque eres fanático? no papi, mi pana ahí es duro, es un caballo vale, bueno, pero, oye, Angelito es bestia también pero yo, si me voy en uno contra uno, me voy con Walter desde chiquitito capitán no en verdad el duro si ponemos a water y angelito en uno para uno quien se lo lleva bien duro mucho con demasiado tiene guardia y no es porque se da recibo es porque hubo con chantuche ayer un duro y nosotros lo buscamos y ahora es más duro el primero que contesta el hito ahora que molusco está flaquito de que tú lo disfrazaría a molusco yo a molusco yo le pondría así como un disfraz de el de el de mustergy si algo así bien pero difícil me la pusiste difícil ahí porque yo siempre lo disfrazaría de gol o como que era aunque esté flaco y con algo de gol o como quiera ha hecho de espejo capaos a molusco de maripilli molusco es buena gente como tú sabes está haciendo cosas buenas tanto como tú me dices que también está haciendo cosas buenas nosotros estamos haciendo algo bien bueno una organización sin fines de lucro le pertenece a chimeleno uno que es uno de los jugadores de los capitanes todo lo que nosotros recibimos se queda aquí en puerto rico es para los niños de puerto rico a qué artista de la vieja tú lo traerías a la revistaría chesina yo creo tengo 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 el carrerón el padre yo digo que Didi en verdad Didi siempre quedo a deber con el disquito de él viste tengo carrerón tengo carrerón más nadie escuchaste el último freestyle de la vieja carrera claro que si papi otra máquina de los cinco ¿cuál fue tu favorito? el cuatro y el de ahora ya ves que son como cinco son cinco hace tres días son cinco yo creo que el tercero o el cuarto no me acuerdo bien pero es que son como cinco papi son un montón el tres el tres escuchaste los freestyle de la vieja carrera api ese tipo yo lo de verdad desde que cantaba en Mayagüez en un sitio que se llamaba fanmonkey yo sigo ese hombre y ese tipo desde cero ese tipo la tiene porque viene desde abajo él solito papi estamos súper contentos súper pompeados angol ya llegó aquí está putiflow aquí está dimos la fea dimos la puñeta ¿eh? 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 estamos activos estamos aquí desde adhesivo está pasando la rico con el mascarado papi como ustedes vieron en el video pasado este cabrero está como los chavos como los chavitos prietos en todo el lado en todo el cabrero dímelo papi ¿qué está pasando? estamos activos oíste la pampara soy yo oíste Kiko mala mía pero la pampara soy yo estamos en el adhesivo oíste ha dime Emi habla claro o Walter o Angelito en verdad en verdad la pampara la pampara voy adhesivo adhesivo papi Walter Horch la bestia Angelito Angelito ¿por qué Angelito? porque tiene buena defensa y ofensiva ¿te le meto más duro? si mira te pregunto ¿quién tú crees que es el más duro? Angelito o Walter Horch papi Walter ay papi 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 mam no te voy a decir fanático número uno te voy a hacer unas preguntas rapidito para Molusco TV esta es pichadera no te vas ni a molestar eso es de Molusco es de Molusco tu espadera Angelito Angelito si lo ponemos en uno para uno se lo lleva a Walter mil veces mejor que él Walter Horch ¿por qué? ¿por qué estamos agradecidos? api a jugar a todos lados del mundo ahora que estamos en Halloween ¿de qué tú disfrazarías a Molusco? de 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 copia se copia de todos los podcast ha hecho de 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 esqueleto para para recogerle todo el todo el todo el que tiene por fuera de ¿de qué tú disfrazarías a Molusco ahora que está flaquito de 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 la reducido el pequeño De mi pinga Diablo cabrón La pinga está en un derretillo Ahí te la dejo Tranquilo Ahora que estamos en Halloween Sabes que los muertos resucitan Ahora que estamos en Halloween Que los muertos resucitan ¿A qué artista de reggaetón? Tú como que traerías a la vida Por ejemplo Teo Calderón Deja que contente El cabrón ¿Qué tipo? Don Omar ¿Te gusta por encima de todo? Por encima de todo Más artista que todos ellos Dejo Calderón El caballote Dejo Calderón Ese es el maracachimba Papi El padel El padel El padel Ese sí es el fucking duro ¿Te molesta o puede ser tu postura como fanático De lo que está haciendo Bad Bunny con su ropa? Mira Bad Bunny va bien Pero de momento la daña Cuando le mete los colores locos Eso que él usa Ahí como que Como que meterlo en un cayendo Jalatería y pintarlo bien Hijo de puta Porque está bien loco el cabrón ese ¿Cuál es tu postura en cuanto a la vestimenta de Bad Bunny? Que fluya Que la gente fluya Y sea feliz Y no esté pendiente a cosas que no afectan en nada Ni la vida de los demás Que lo deje que vista como quiera En verdad yo pienso que cada cual Estamos en el siglo XXI Cada cual tiene su forma de pensar con su vestimenta Que se sienta libre de ponerse lo que le salga de los cojones ¿Verdad? Ven acá de corazón ¿Te molesta o cuál es tu postura en cuanto a la vestimenta de Bad Bunny? Pues a mí me gusta ¿Pero no tienes ningún problema con eso? No Tú dices que siga Sí, sale bien Sale bien No, no Yo respeto a todos los géneros De igual manera Los hombres, las mujeres Y los que se identifican con él Yo los respeto también Me encanta Él es él Y él ha implantado su forma de ser Y bien Lo que hay que tener es aceptación Cada cual con su mundo Como quieran vestir Papi puede estar Anuel Puede estar Bad Bunny Puede estar quien sea Y como quiera Luma Se lleva la cabrera Luz Puñeta Mira como está como siglos luz ¿Qué es eso? Estamos con Anonymous Más prendido en la calle No puede estar Más no te voy a decir Límelo papi, ¿estás bien? Todo bien, gracias a Dios Contento con lo que está pasando con el baloncesto Está... El público está tan activo que se fuera Luz Papi Explícame qué carajo pasó contigo Estás encojonado Los jugadores tienen que concentrarse en el juego Y olvidarse a la gente que está en el público Aparentemente le gustan mucho las mujeres de Puerto Rico Y el para me hizo un comentario Él pensó como que pues Que era un bobo lo que estaba en la UDI Y pues lamentablemente Dilo, 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 dilo Yo solamente les voy a decir Que la caminata esta hija de... Solamente por tanta gente Anuel, Anuel te amamos Paponi te amamos Perdieron Los capitanes Pero los capitanes perdieron Espérate Los capitanes perdieron por bobo Porque yo iba a ganarlo Pues es que se dejaron comer el culo Pero escúchame, escúchame, escúchame No lo cuesta, no lo cuesta, no lo cuesta, no lo cuesta No lo cuesta, no lo cuesta, no lo cuesta No lo cuesta, no lo cuesta Mira, rey hermano Mira, acá, 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 acá Que ellos están hablando Allí están hablando De que no va a disfrazar En verdad Yo lo disfrazaría Escaletito, está flaquito ¡Pero estás murtero, maricón! ¿Cómo se llama? Como es rey misterio De rey misterio Ya Mira, hace un montón ¿sabes por ahí? Que la pasen bien ¿Pando ustedes van? ¿Ustedes no lo saben? Mira, todo el mundo para Einstein ¿Pero se miraron? Todo el mundo para Einstein Ya lo saben Los caminos indican para Einstein Estas son las cosas que te encuentras Después de los fucking juegos de Anuel, papi ¡No!